No estamos en gente que tenga una doble vida, que hablen bien y a la vez mal de tu vida. Se hacen los locos y se te beben tu bebida, pero lamentablemente ya su beca está vencida. J Melody, suelta todo. Caca, ya no tiene yeca, no da la talla. Se venció a tu beca. Caca, ya no tiene yeca, no da la talla. Se venció a tu beca. Y no te pegaste, se venció a tu beca. Dinero explotaste, se venció a tu beca. Y la primera llegaste, se venció a tu beca. Y ahí la macaste. Y no te pegaste, se venció a tu beca. Dinero explotaste, se venció a tu beca. Y la primera llegaste, se venció a tu beca. Y ahí la macaste. No son calles, no tienen yeca. Y míralo haciéndome mueca. ¿Qué te pasa? Ten un to' raro que tu cartera la estoy viendo seca. Pero tu beca se te acabó, pa' que deje de estar hablando baba. Todos los días buscando sonidos y con mi ayuda era que tú sonabas. Que ya tengo lo de todo, ya entiendo por qué me odiabas. Porque siempre contaste conmigo, pero contigo yo nunca contaba. Porque es lo que sabes de tanto que tú hablabas. Tanto que criticabas. Y mira dónde estoy, cómo es que tú se agarraba. Se venció tu beca, manito. Caca, ya no tiene yeca, no da la talla. Se venció tu beca. Caca, caca, ya no tiene yeca, no da la talla. Se venció tu beca. Y no te pegaste, se venció tu beca. Sinero explotaste, se venció tu beca. Y la primera llegaste, se venció tu beca. Y ahí la macaste. Y no te pegaste, se venció tu beca. Sinero explotaste, se venció tu beca. Y la primera llegaste, se venció tu beca. Y ahí la macaste. Tú seas Sara, no te comparas. Y te voy a dejar las cosas claras. Tengo mi swag, tengo mi pinta. Y eso que no me he enamorado de Sara. Salgo a la calle con dos de to'o. Con mi combo de hipo to'o to'o. Tú en una esquina, vaqueando mi mesa. Yo en azul y tú en Barceló, compay. Conmigo no roces, tu jeba la pongo en poses. Ella me llama, me dice, papi, que to' las noches escucha mi voz. No es mi culpa si la provoco, es que yo no hago el boroto. Llego a la disco, pido mi wiki. Cuando está medio, yo pido el otro. Yo pido el otro. Yo pido el otro. Yo pido el otro. Caca, caca, ya no tiene yeca, no da la talla. Se venció tu beca. Caca, caca, ya no tiene yeca, no da la talla. Se venció tu beca. Y no te pegaste, se venció tu beca. Dinero en flotaste, se venció tu beca. Y la primera llegaste, se venció tu beca. Y ahí la macaste. Y no te pegaste, se venció tu beca. Dinero en flotaste, se venció tu beca. Y la primera llegaste, se venció tu beca. Y ahí la macaste. Se venció tu beca. J Melody, del Pentagrama Musical. Produciendo, DJ Dex. Dile, que se le venció su beca. Se le venció. El suaguerón, on, on. Yeah, yeah, yeah. Y que más? Slitter. Yeah. Vickico Collection. Estreed Flow. El caramelo de este lao. Lo de Dirty, Dirty Zapata. Mariané. Los amiguitos. Vamos allá. ¿Qué te digo? El caramelo. Ha, ha, ha.